Voy a ser breve, recordar algunos de los puntos que ya se comentaron ayer en la presentación, pero bueno, simplemente recordaros y luego ya dar paso a la primera de las charlas de hoy. Bueno, lo primero comentar que como novedad de esta escuela y también por poner los cuidados en el centro y la posibilidad de la conciliación familiar, este año hemos habilitado un espacio de cuidado de los y de las más peques. Entonces, esta es una novedad también de la escuela, aquellos que sois papás y mamás o que tenéis peques sabéis ya dónde están, pero queríamos también comentarlo por poner en valor también esta nueva práctica, que esperamos que sea ya una práctica habitual en todas las cuestiones que organicemos. Lo segundo, recordar también que está la casa Coy y Ragás, que me han dicho que es preciosa, que es una casa modernista preciosa, que está abierta, que se puede visitar y que también es un espacio donde podemos ir a descansar, a reunirnos, a estar, o sea, tenerlo esto presente. El programa es muy intenso y cada uno tendremos nuestras necesidades de acudir a todo, de quizá acudir a ciertas partes, pues también tenemos este espacio maravilloso para estar ahí descansando o reuniéndonos si lo necesitamos. Esta cuestión también que la tengamos en mente. Agradecer también a aquellos servicios especiales con los que estamos trabajando, al servicio de traducción, al servicio de realización audiovisual y a la Secretaría Técnica, la TAULA. Luego los agradecimientos ya vendrán, pero especialmente a estos tres que nos están apoyando y que están haciendo esto posible de la manera más inclusiva posible. Y bueno, también a las personas que nos están viendo, porque gracias a estos servicios tenemos la retransmisión online, así que muchas gracias también y bienvenidos y saludaros a aquellos que nos estáis viendo desde vuestros lugares. Recordar también que el punto Lila, que ya se comentó ayer, que es un punto que quiere dar apoyo a aquellas posibles incomodidades que estemos sintiendo por cuestiones, bueno, ya sabéis, por cualquier posibilidad de incomodidad, por alguna agresión del tipo que sea machista, pues tenemos el punto violeta, también ahí están los, o sea, es bien identificado con las personas que tienen una chapa violeta, cualquiera persona se puede acercar y plantear la cuestión que quiera y tratarán de dar apoyo. Y también hay un teléfono, ¿de acuerdo?, en los carteles. Y luego lo último, sabéis que hoy es un día con muchísimas actividades, un programa muy lleno, por lo tanto, se agradece agilidad, se agradece puntualidad, yo voy a dar ejemplo acabando muy pronto también, y bueno, invitaros a que reviséis el programa, en el programa están todos los horarios, están todas las ubicaciones y bueno, pues de aquella manera que intentemos ser lo más puntuales y ágiles en los desplazamientos, ¿de acuerdo? Esas cosas como un poco logísticas y para ubicarnos. Y dar paso a la mesa, que la presentará mi compañera Karma, pero muy brevemente queríamos también comentar el por qué esta mesa de hoy, que hoy será la plenaria aquí en este espacio, sobre emergencia climática. Y brevemente queríamos trasladar como alguna idea muy clave de la que nos tenemos que salir aquí con esta idea aprendida y que a lo largo de la mesa seguro que se trata y también la mesa que vendrá después. La emergencia climática es, bueno, es sin duda una emergencia gigantesca que nadie pone ya en duda y que mejor que nadie que los ponentes de hoy nos van a explicar. Pero a su vez, tener presente también que es como un nuevo marco, en un nuevo escenario que nos da una oportunidad para realmente actuar, para transformar el sistema en el que estamos. Es decir, luchar contra la emergencia climática tiene que ir acompañada de luchas que pongan en el centro cuestiones vinculadas con la justicia, con el cambio de los sistemas productivos y reproductivos, con los cuidados, con prácticas más anticapitalistas. Ya sabéis, todas estas cuestiones que Soma Energía lleva trabajando desde el principio, ya llevamos nueve años nuestra historia, trabajando en la lucha contra el cambio climático, pero de una manera muy determinada, ¿no? El cómo es muy importante, poniendo en el centro todas estas cuestiones clave que tienen que ir en paralelo con la lucha ante la emergencia climática. Entonces, esta idea la podemos tomar también como una oportunidad de transformar nuestros sistemas ante esta gran emergencia que tenemos. Así que, ya dando paso a la mesa, nos gustaría que nos quedáramos con estos dos grandes conceptos, ¿no? Ante la emergencia, la idea de la obligación de actuar, esto ya no va a ser algo voluntario, es una obligación que tenemos, pero al mismo tiempo la segunda idea es el de la oportunidad en este nuevo marco que nos plantean, la oportunidad de realmente transformar el sistema hacia sistemas más justos. Y ya con esto le doy el paso a la mesa y en concreto a mi compañera Karma. Muchas gracias a todas. Gracias.